Hola, muy buenas. Lo de menospreciar los riesgos nucleares en los conservadores de nuestro país debe ser algo que llevan en el ADN. Ya pasó en la época de Franco, cuando Fraga era ministro de Información y Turismo, y aquellos dos aviones americanos chocaron sobre el cielo de Almería más concretamente en Palomares, ustedes a lo mejor no se acordarán porque fue hace muchísimos años yo prácticamente no me acuerdo porque era muy pequeñito, pero lo he leído, lo he visto en fotos incluso bueno, pues chocaron dos aviones en el aire y uno de ellos llevaba bombas nucleares entonces cayeron, bueno, bombas, torpedos nucleares de esos, entonces cayeron sobre Palomares uno en el mar y tres en la tierra, entonces los explosionaron y tal, para que no hubiera para que no llegara a haber una explosión nuclear, pero se creó una nube allí de plutonio de guarrerías que te cagas, entonces la gente andaba acojonada y Fraga y Barney junto con el embajador americano se pegaron un bañito en la playa para decir que aquí no pasa nada allí de puro macho se metieron al agua y dijeron que aquí no pasa nada, no pasa nada lo que pasa es que luego también es verdad que se rumoreó que ese baño no se lo dieron en Palomares sino en Mojácar, a lo mejor es lo mismo que le ha pasado a Rajoy que ha ido a Japón, supuestamente ha ido a Japón y ha dicho que lo de Fukushima que son temores que tampoco son para tanto, son un poco infundados, que tampoco es para tanto digo yo, madre mía, a ver si le ha pasado lo que a Fraga que en vez del baño se lo dio en Palomares se lo dio en Mojácar y en vez de haber hecho estas declaraciones en Japón las ha hecho en el polígono industrial ese que está lleno de almacenes de cosas para chinos para tiendas de todo a cien, porque es que de verdad que habrá pensado el emperador aquí y todo este cuando haya oído decir eso a Rajoy, es como si vas a Rusia y le dices a Putin que el frío de Siberia tampoco es para tanto, que la gente exagera, que si es verdad que cuando atardece te tienes que poner una rebequita pero que el frío no es para tanto, es más o menos lo mismo, que habrá pensado el emperador japonés, hombre yo entiendo que siquiera, yo que sé, siquiera agasajar los oídos de los nipones pero de ahí a decir que lo de Fukushima prácticamente que son unos hilillos es que de verdad yo no lo entiendo, no lo entiendo vamos a hablar con una persona que estuvo allí, un periodista, un corresponsal de otro medio que como nosotros no tal, pues le vamos a llamar para que nos diga si de verdad el riesgo que hay en Fukushima o la realidad que se ha vivido en aquel país después de la catástrofe de aquella central nuclear es cierta o como dice Rajoy son temores infundados, hola, muy buenas hombre, no sé, muy buenas, le estoy escuchando y si es verdad que las gambas del mar ya salen directamente a la plancha aquí en Fukushima y que los pinos pues ya llevan incorporadas las piñas fluorescentes para las navidades, está muy bien eso, es una ventaja realmente ¿no? pero de ahí a que no sea preocupante, hombre, pues no sé yo ¿y ha leído o ha escuchado alguna reacción a estas declaraciones del presidente Rajoy allí en Japón? pues sí, pero no las voy a decir aquí porque me da no sé qué, ¿sabes? una cosa... bueno, pues nada, muchísimas gracias, a mí ya no me queda más que decir adiós pero antes quisiera despedirme y quisiera decir que, oye, lo mismo, vete tú a saber lo mismo, el emperador Akihito ha dicho, ojo, estas son unos cachondos vamos a hacer los coches en España, los coches nuestros japoneses que allí son unos cachondos y seguro que en las fábricas hay un buen rollo que te cagas a lo mejor, oye, lo mismo, vete tú a saber lo mismo